Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, mientras la oposición y el oficialismo desarrollan esta polarización, este choque en el país, ya sea alrededor de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, de las denuncias que desarrolla la prensa contra el entorno presidencial o contra el propio presidente, o ya sea alrededor de los debates de la vacancia o la no vacancia que se producen en el Congreso, el gobierno, el Ejecutivo, de manera silenciosa, viene desarrollando batallas parciales y logrando triunfos parciales. Uno de ellos, y extremadamente preocupante, es el sector educación. Acabamos de conocer, a través de un artículo de la reconocida periodista Mariela Balbi, que en el Ministerio de Educación, en la práctica, existe un co-gobierno entre el ministro de Educación, el señor Rosendo Serna, y la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATEP, vinculado al CONARES-UTEP y al Movimiento por la Amnistía de los Derechos Fundamentales, es decir, este sector magisterial vinculado al maoísmo. Decimos, existe un co-gobierno entre el MINEDU y el FENATEP para detener, cambiar o modificar el curso de la carrera pública magisterial. Es decir, hay una estrategia de copar el magisterio como tal de parte del ministro y del FENATEP, pero también hay una estrategia para cambiar el currículo nacional, para imponer temas vinculados al maoísmo o a la doctrina marxista. E igualmente hemos conocido que también hay una estrategia para tomar el control de la derrama magisterial, esta entidad previsional que maneja más de 3.500 millones de soles en el país. Todo esto está pasando ante nuestros ojos. ¿Cómo podemos defender la Constitución y las libertades en el Perú si no somos conscientes que los sectores marxistas, los sectores maoístas, pretenden tomar el control de la educación en el Perú ante la vista y paciencia de todos los peruanos? Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al señor Idel Bexler, ex ministro de Educación y reconocido educador, a quien le decimos buenas tardes y le agradecemos por su participación. Buenas tardes, señor Bexler. Gracias por el diálogo. Hola, Víctor Andrés. Muchas gracias por la invitación. Señor Bexler, ¿se puede decir que hay un co-gobierno entre el Ministerio de Educación y el FENATEP, este sindicato magisterial de orientación maoísta? ¿Es posible afirmar eso? Sí, porque si bien ha habido un pacto colectivo con el SUTEP, porque es el sindicato mayoritario acreditado ante el Ministerio de Educación, se conoce que el señor ministro de Educación ha firmado un acta con el sindicato minoritario que es la FENATEP. Y en esa acta hay diferentes puntos que tienen que ver con la meritocracia magisterial, con el currículo y con otros temas. A ver, pero explíquenos, o sea, el SUTEP oficial, es decir, el SUTEP como tal, no como el FENATEP, ha negociado los aumentos, las reivindicaciones y las demandas de los maestros. ¿Cómo eso es posible? Y por otro lado, se firma un acta sobre los temas curriculares, el magisterio con el FENATEP. Bueno, eso quiere decir, en conclusión, que para cumplir con las disposiciones de la OIT, ha tenido que hacer la negociación colectiva con el SUTEP, que presentó más de 200.000 firmas. Sobre un universo de 370.000. Sí. Sin embargo, la FENATEP no ha presentado más de 20 o 30.000 firmas. Sin embargo, con el SUTEP han acordado un bono, que lo ha conseguido el SUTEP, de 950 soles para cada maestro. Pero ahí quedó el SUTEP. El ministro está trabajando con el FENATEP. Primero, para tomar el Ministerio de Educación, donde se toman decisiones importantes. Y segundo, está siendo, en el marco de la carrera magisterial, una estrategia que te la explicaré de la mejor manera posible. Y también, doctor Bexler, hay el tema de la derrama. El MINEDU, el ministro con el FENATEP, tienen una estrategia común para controlar la derrama magisterial. Se ha cambiado el sistema de elección mediante un decreto supremo, y el Ministerio de Educación es el encargado de llevar adelante el proceso electoral en la práctica. Pero eso es ilegal. Inconstitucional. Ahí llamo a la reflexión al Congreso de la República. Porque la derrama magisterial es una institución previsional, Víctor Andrés, privada, cuyos dueños son los maestros asociados voluntariamente. Y después de haber recibido, quebrada la institución en 1986, el SUTEC y el SISDEF, que es el Sindicato de los Profesores de Educación Superior, tienen ahora un activo de más de 3.500 millones de soles. El tema de la derrama va asociado a que la meritocracia magisterial esté en peligro. Ah, pero antes de entrar a la meritocracia, en el tema de la derrama, hubo una votación en el Congreso para derogar este decreto supremo 009, que cambia el sistema de elección, derogarlo por inconstitucional. Pero no se consiguieron los votos, no hubo mayoría suficiente. Bueno, yo entiendo que la primera votación fue dejando sin efecto ese decreto supremo. Sin embargo, la segunda votación ha sido al revés. El Congreso tiene que reflexionar y tomar decisiones sobre el tema. Si esto pasa, está en peligro la propiedad privada. El decreto supremo del ministro es ilegal. Porque el decreto supremo que entrega la derrama a los sindicatos dice que cualquier cambio en la estructura, en las elecciones o como quiera llamarse, en la derrama, tiene que ser propuesto por el directorio en actividad. Y este tema no ha sido propuesto por el directorio en actividad. Lo ha hecho el ministro, seguramente, a solicitud de la FENATEP. Bueno, el Congreso tiene que volver a tratar este tema, seguramente lo hará a medida que el debate se siga profundizando. Pero es muy grave. Bueno, espero que la reflexión de lo que implicaría ir contra una institución privada supervisada por la SBS durante 26 años y que acredita su buen funcionamiento. Bueno, en el tema de la meritocracia, la carrera pública magisterial ha sido detenida, ha sido modificada. ¿Qué se puede decir al respecto de esta política de Estado que viene desde el 2006 hacia adelante? Mira, el ministro Cerna y la FENATEP y el gobierno en general no están tocando la ley o las leyes de reforma magisterial. Están buscando resquicios mediante decretos supremos y resoluciones viceminiteriales para hacer un concurso de nombramiento y un concurso de directores que más o menos son el 45% de las instituciones educativas. Se habla de 20.000 directores. Aproximadamente. Entonces, convoca el concurso de nombramiento, se inscriben los profesores y se mantienen los que se inscribieron la vez pasada. Pero, oh, 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 curiosidad, oh, coincidencia. Se van a hacer, la prueba va a ser en diciembre, la prueba escrita nacional. Y la evaluación institucional, donde se toma clase modelo, entrevista personal, se evalúa currículo, se va a hacer en las comisiones institucionales que las dirigen los directores. Para tener directores que escojan a docentes nombrados que al ministerio y a la FENATEP les interesa, están haciendo un concurso de mandar más o menos a la mitad de directores actuales a sus puestos de trabajo anterior y a hacer una encargatura de directores por promoción interna. Por eso es que en el cronograma, lo que es evaluación en el colegio de clase modelo, entrevista personal, etc., etc., no lo van a hacer los directores actuales. Ahora sí. No los directores que encargue el actual mineo. Y a quién le va a encargar las direcciones. Bueno, a los activistas del FENATEP, como siempre lo han hecho los sectores marxistas o los maoistas. Entonces, las cosas, a ver, resumiendo. Se ha convocado efectivamente a un concurso de plazas docentes alrededor de 80.000, ¿no? De un, bueno, hay 370.000 profesores, 55% ya está en la carrera pública maquisterial, y en ese contexto se convoca a un concurso de 80.000 plazas. El examen nacional es en diciembre, pero la evaluación de clase lo van a hacer los directores. Y en este terreno, estos 20.000 directores creo que fueron nombrados en 2014, ratificados en 2018, ahora no van a ser evaluados nuevamente, sino que se van, si se vencen los plazos de vigencia de sus mandatos, no van a ser evaluados ni ratificados. Van a haber encargados, y esos encargados van a ser los responsables de las clases modelo, es decir, de la definición del nombramiento, ¿no? Exactamente. Es una estrategia bien planificada, porque a los directores actuales que cumplen sus cuatro años, los mandan a sus plazas de docentes. Y va a haber un nombramiento encargado que inclusive se habla de la promoción automática. Esos directores que se les encarga y que son de confianza del MINEDU, de la FENATEP, son los que van a llevar a cabo la parte más importante del concurso de nombramiento de docentes en enero y febrero. Pero hay algo más, querido Víctor Andrés. También hay un concurso de directores que se va a realizar durante todo el año 2023, para que entren a trabajar el 2024. ¿Quién va a hacer ese concurso de nombramiento de directores durante todo el año 2023, para que entren el 2024? Los directores encargados también. Pero no solamente los directores encargados. Por eso es que la norma es importante. Esto es como un golpe de Estado a la carrera pública maquisterial. Exactamente. No están moviendo ningún artículo de la ley. Si han dado un decreto supremo y dos resoluciones viceministeriales. Pero no solamente van a encargar direcciones de colegio, van a encargar plazas de especialistas, de directores de formación pedagógica de la UGEL y directores de formación pedagógica de las direcciones regionales de educación, que van a intervenir, van a intervenir en los concursos. Ahora, una pregunta. ¿Los directores encargados son los encargados también del concurso de los directores? En una parte. Pero también interviene la UGEL, fundamentalmente, y la dirección. Ahora, pregunta... ¿Quiénes van a estar ahí? Los encargados. De acuerdo. Doctor Wexler, pregunta. Es evidente que estamos en una estrategia tradicional del maoísmo. Mire, vamos a hacer una digresión. Cuando se produjo el fenómeno de Sendero Luminoso en los años 80, había antropólogos, historiadores, que decían que eso fue un terror, una violencia de maestros y estudiantes. Que el terror y la violencia provino del aula, de la escuela pública, del aula universitaria, porque el maoísmo se propuso controlar universidades, colegios, el maquisterio y la educación. Esa historia ya la conocemos. Entonces, es evidente que estamos ante una manera de quebrar la carrera pública magisterial a través de esta operación de los directores encargados. ¿Qué puede hacer el Congreso en este contexto, doctor Wexler? Primero, reflexionar y dejar sin efecto el decreto supremo que trata de tomar ilegalmente la derrama magisterial. Y en segundo, analizar estas dos resoluciones viceministeriales. Y derogarlas. Y derogarlas. Porque atentan, no directamente con el documento, con la ley, porque estratégicamente lo que están haciendo es primero encargar durante un año para que estos encargados aseguren el ingreso de los maestros nombrados y el ingreso de los directores titulares. Ese es el objetivo. Ahora, el otro asunto es que también se han propuesto cambiar el currículum. También. Entonces, evidentemente que, digamos, no se trata solamente de controlar el Ministerio de Educación como tal, sino se trata de manejar los contenidos curriculares para concientizar, para formar a las nuevas generaciones del mañana. Es decir, esto es una típica estrategia de poder de los sectores maoístas más radicales del país, que ya lo vivimos, pues, en los años 60, 70, con las consecuencias tristes y prácticas de los 80. Bueno, lo que yo puedo decir es que viendo lo que está detrás de las normas y viendo la decisión con dos años de vigencia del currículum, dos años, 2019 y 2022, y 2022, porque 2020 y 2021 no lo podemos tomar en cuenta. Yo no digo que no hay que mejorar el currículum. Sí se puede mejorar. Se puede evaluar para darle más conocimientos en secundaria, más valores en las competencias, en el perfil del egreso, hacerlo más simple para los docentes, incorporar contenidos desde quinto de primaria hasta quinto de media, para que los chicos sepan lo que fue el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Pero hacer un nuevo currículo cuando tiene dos años de vigencia me parece un absurdo técnico. Pero hay una cuestión más, querido Víctor Andrés. Ellos quieren regresar a los años 60. Yo conozco la historia del movimiento pedagógico y curricular del Perú. Años atrás. Y lo he bebido desde que era estudiante escolar. El Perú de los años 50. Los currículos se organizaban por asignaturas Historia Perú, Historia Universal, Álgebra, Geometría, Trigonometría. Al comienzo del siglo, que al final del siglo anterior, en todo el mundo, la propuesta educativa es que los currículos sean por competencia. ¿Qué es una competencia? Es un desempeño educativo que el alumno aprende integrando capacidades mentales y motrices, valores y actitudes y conocimientos. Y luego se organiza por áreas. Por ejemplo, en todo el mundo no se enseña álgebra, geometría, se enseña matemática. Y en el caso de la ciudadanía y la cívica, ahora la educación cívica es un tipo de ciudadanía. Pero todo lo que quieren hacer técnicamente en principio es volver a los años 60 en la época del telégrafo y de la radio este de Bueno, ese es digamos, ese es otro tema. Lo que yo sí creo es que un país que no encende historia y memoria historia a sus alumnos es un país que no tiene identidad, que se va disolviendo en una globalización muy porosa. Pero en fin, eso es un tema de fondo que podríamos discutir doctor Bexler, yo le agradezco infinitamente porque todo lo que nos ha descrito es realmente aterrador, ¿no? Se le está sacando, se está haciendo un golpe de facto contra la carrera pública magisterial ante la vista y la paciencia de todos los peruanos, ante la vista y la paciencia de los padres de familia que han llenado las calles del Perú exigiendo determinados puntos en la educación de sus hijos. Ojalá que este diálogo, esta entrevista sirva para alertar a la sociedad y a la ciudadanía sobre estos graves problemas. permíteme una palabra final. Todos ustedes, amigos que nos ven, saben que yo he sido un funcionario y soy un educador que no tengo militancia partidaria, que no tengo ningún interés salvo la educación de mi patria. Sin embargo, tengo que decir que la meritocracia magisterial está en peligro. De acuerdo. Que se quiere cambiar el currículo desde el punto de vista técnico como si fuera los años 50 y además seguramente para incluir contenidos que ellos creen que son los correctos sobre todo desde el punto de vista ideológico partidario que sería grave para la república. Yo he pensado mucho de acuerdo conmigo Víctor Andrés en decir esto, pero no puedo quedarme tranquilo con mi conciencia porque todo lo que hemos avanzado en los últimos veintitantos años se puede ir el diablo. Se puede mejorar, hay que mejorar, pero hay una estrategia en camino de tomar las instituciones educativas y el ministerio para desarrollar cuestiones ideológico partidarias. De acuerdo, doctor Bexler, infinitamente agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.